¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Ay, yeah, 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 yeah! ¡Fuego! ¡Suscríbete! Tómame otra vez, sin agenda oculta Lo que ves es lo que es, yeah Me estoy poniendo papi, hi, 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 yeah Desde que llegaste tú, me tienes volando fly, fly, fly Hasta el cielo no me quiero bajar, keep taking me higher Estoy ardiendo y no puedo enfriarme, I got the fire Fuego Fuego All your love is like wild, wildfire, me tienes volando fly, fly, fly Hasta el cielo no me quiero bajar, keep taking me higher Estoy ardiendo y no puedo enfriarme, I got the fire Ah yeah, ah yeah, 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 yeah Gracias.